¿Qué onda mi gente de YouTube? ¿Cómo están? Espero estén súper bien. Este, ya tenemos aquí la continuación de Framboi. Ya saben que aquí en esta parte nos quedamos de que teníamos que matar al escaracerdo. Y que el cabrón este no se dejaba. Así que entonces el punto aquí es ir a ver, vamos a ver cómo. Vamos a ver, eh... Parece que... A ver, vamos a ver... Ah, vamos a hacer cosquillas. Cosquillas, cosquillas, cosquillas. El peligro es enorme, enorme. Despierte, señor, despierte. Creo que al escarabacerdo no le gusta la idea de ser asesinado. Oh, ya veo. Pero eso es completamente normal, ¿no? Pues sí, obviamente, lógico. Este... Sí, pero ¿qué hago entonces? Tienes que darle los arándanos especiales. ¡Arándanos azules! ¿Dónde encontrarían arándanos? No debería contarte esto, pero... Tengo los contactos adecuados. Viven dentro de mi casa y tienen arándanos azules. Mi casa está en esa dirección. Ten cuidado. ¡Ah, mira! Se apareció de volada. ¡Qué loco! Oh, gracias, señor. Esta no estaba antes, eh. Vamos a pasar. Ok. Esta debe ser la casa de las hormigas. Una pequeña, minúscula casita. ¿Aquí hay una casita? ¿Serán los duendes? ¡Qué loco! Buenas noches, señora Luna. Está bien gigante. No, yumus saliendo de la chimenea. Ese parece un champiñón. También como estas de acá abajo. Pero, pues... ¿Se podría usar este? A ver. Verga. Rompí la chapa. ¡Oh, no! ¡Ha roto la puerta! Hasta se espantó, Fran. Ya ni puedo. Ya vamos a entrar. ¡Oh! Alguien olvidó limpiar el cepillo. Se le pegó. Mira, ya tenemos pegamento. Debería coger lo que no es mío, pero necesito el pegamento. ¿Para qué? No vi. La reina de la carne. Es como de los típicos, ¿no? De que se ponen un póster así de... Pues de... Una chica. En tu pared. En este caso en el armario. El hora del té, señor. ¿Qué es esto? ¿Calsoncillos? ¡Órale! No. Así de jale. ¿Qué lamparita tan calientita? ¿Esto es carne? ¿Qué? Ok. ¿Qué es esto? Hay agua en la pila. Ok. ¡Oh! ¿Qué es esto? Está bien feo. Pero mira, aquí están los arándanos. Pero este cabrón creo que no me va a dejar. Ah, tú, piña mala. Necesito los arándanos. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué manchado! ¡Ole! Y no me deja. Pensé que cayéndolo. Creo que sí, estoy muy enfadado. Señora piña, ¿usted está cocinando? Nosotros no nos dejará hacer esto. ¿Podemos usar pegamento? Ahora vamos a meternos otra vez y a ver si podemos usar pegamento. ¿Qué es esto? ¡Oh! 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 ¡Ja, ja! Lo tira bien manchado. Ok, no. Entonces. ¿Abró de alguna manera? Es que no quiero usar las pastillas. Sé que va a haber algo muy feo. Pero feo, feo. Con un F de foco fundido. Pero bueno. Si es la única opción. ¡Ay, güey! ¿Qué es eso? No, ya va. Le voy a llevar esa bolsa con todas esas hormigas dentro. Mira, ¿estas son hormigas? Vosotros, bichos. Bichejos pequeños. No comáis, por favor. Se están comiendo al ese, güey. Oh, cielo. Es un exterminador de plagas. Ándale. Ya vi por qué se la están comiendo. Entonces le gusta la carne. Pero es que cuando cogimos esta no me dejaba. Dije, bueno, entonces voy a agarrar un trozo de carne. Vaya redundancia. Entonces ya tenemos para. Ahora bájate, Fran. Es que no sabía que se podía subir ahí. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Un exterminador y una cucaracha. Bueno, parece una cucaracha. Una trampa para ratas. Esto. Espero no pillarme los dedos. La podemos usar como para que se atrape la piña. Esta pinche molesta que me está castrando la madre. Perdón. Ignoren mi vocabulario. Ahora sí. A ver. ¡Mocos! ¡Eso! ¡Eso! Ya hasta me corrieron porque soltaron la puerta. Escuché. O le cerré la puerta yo. ¿Quién sabe? Entonces vámonos. Vámonos de aquí. ¡Juga! ¡Órale! ¡Guau! Ok, entonces vamos a usar los arándanos azules. ¡Vale, cómale! ¡Despídete de esta vida, escala cerdo! Que necesito ver ese gato que... ¡Paz, güey! ¡Oh! ¡Eso es un ratón! ¿Qué? ¡Tú no eres mi gato! ¡Oh, señorita! ¡Me has salvado de la miseria! ¡Ja! ¿Dónde está el señor medianoche? Supongo que está algo decepcionada. ¿A quién estás buscando? ¡A mi adorable gato! El señor medianoche. ¡Oh, señorita! No le tengo mucho aprecio a los gatos. Ya sabes. ¡Sí, eres un ratón! Uno negro de grandes ojos amarillos intentó capturarme. ¡Guau! ¿En serio? Parece que tiene problemas a menudo. ¡Espera! ¡Quizás sea mi gato! ¡Oh, señorita! Sí, es el mismo. Él es el que tiene problemas ahora. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Voy a mostrarte... Mostrártelo. Sígueme, por favor. Lejos de aquí. Ok. Yo te sigo. Ok. Eso no estaba antes. ¿O sí? No, ¿verdad? Ya estamos. Alguien se lo llevó. Señorita. Pero han desaparecido. Sí, más específico. ¿Podría ser? Ojalá... Ojalá pudiese. Parece como si la tierra se los hubiera tragado. ¡Guau! Si hay algo más que pueda hacer por ti, házmelo saber. Estar aquí. Bueno. Vamos a hablar con este güey. Es que el cerdo ya está muerto, señor. ¡Gracias! Ahora voy. Y ahora a comer. No puedo. Y para que lo sepan, no había ningún gato dentro, sino una rata. ¿Una rata? Oh, lo siento. Ya lo ves, mis ojos están demasiado viejos. Pinche viejo. También tengo problemas de corazón. La espalda muy fastidiada. También sufro de narcolepsia y a veces nos... Vamos a estar. Se quedó dormido. Sí, tenía que estar viejo. En fin. Esto no lo habíamos visto antes, ¿verdad? ¿Qué había? Para parecer debe haber algo, porque debe estar eso. ¿Cómo que son eso? Parecen cabezas. Se está bien cura. Parece que tenía un moco escurriendo. A ver una llave. La curiosidad está maldita. Te maldecimos, curiosidad. Oh, me gustaría ser curiosa. De otra manera, ¿cómo aprendería cosas? De todas formas, ¿por qué no me dejáis coger la llave que sois vosotros? Que es la pregunta acertada. Pero, ¿por qué es más apropiada? Quiero la llave. No tengo tiempo de echarlas. Charala, charala. Oh, pero esa llave no es nuestra. Y sí creo que tampoco tuya. Por favor, simplemente dándmela. Quiero saber qué puerta se abre con esto. No es asunto nuestro. No tenemos ningún efecto. Vamos a poner eso. Mi nombre es Fran y soy una persona. ¿Y vosotros? Interesante, dinos más. Tuve un gato. Bueno, tenía uno. Ahora está perdido y tengo que encontrarle. ¿En serio? Sí, de verdad. Y ahora, por favor. ¿Me das la llave? Mira, persona, Fran. Veremos del sur, volando como siempre. Ajá. Sí, uno de nosotros sintió... Y uno de nosotros sintió curiosidad por esa llave. Y todos quedamos atrapados. Y debido a nuestro largo pelo, no podemos soltarnos. ¿Puedo ayudar? Así que vosotros también son curiosos. Normalmente nos enredamos en árboles. Pero tenemos algo para arreglarlo. Un peine precioso para peinar nuestro pelo cada vez que quedamos atrapados. Vale, entonces hacerlo. Hay un problema. Un ladrón robó el peine. Estamos atrapados para siempre. Si encuentras el ladrón y el peine, tendrías tu llave. ¿Trato? ¿Qué aspecto tiene? Es una rata. Una sucia rata. Nos hiciste así. ¡Ah! Entonces es la rata que sacamos del escadracerdo. Que se comía el escadracerdo. La cochinilla esa gigante. No podemos hacer mucho. Así que salió corriendo con el peine. Por favor, encuéntralo y libéranos de la cruciedad. Mare lo que pueda. Estaremos aquí esperando. Ok, entonces vamos a ver si... ¡Ah! Mira, no vayas. Está muerta. Disculpa. ¿Ha robado tú un peine? Oh, el peine. El brillante y precioso peine. ¿Puedes dármelo, por favor? Vale, entonces... ¿Podrías primero peinar mi pelo? Sí, puedo peinar tu pelo. Para no ser tan gachos. Gracias, señorita. Eres muy amable. Sáquese. ¿Desde cuándo acá un... Una... Ahora, ¿qué pedo? Como que subuguió un poquito. Este... ¿Desde cuándo una rata quiere peinar su cabello? A ver, hazme entender. Ok, entonces ya tenemos el peine. Vamos a usarlo. Aquí está su bonito peine, señores. ¿Qué es? Ahorita que me estoy dando cuenta. Farán está muy flaquita. No manches. ¿No tendrá anemia? ¡Oh! Fran, persona. Finalmente lo hiciste. Ojalá la llave abra la puerta que tú desees. Y ahora volveremos al sur. ¡Adiós! ¡Ah, son luciérnagas! ¡Oh, hermoso! ¡Adiós, señores brillantes! ¡Que tengan un buen viaje! ¡Oh, hermoso! ¡La mala llave! ¿Pero qué habría? ¿O qué va a abrir? Hace una entrada. Si podemos... A ver si combinamos... Y si combinamos este con este... ¡Bien, entonces! Entonces, usamos este como puerta aquí. ¡Uh! ¡Muy bien, muy bien! Este... Entonces, ¿esa llave abrirá la puerta? ¡Uh! No lo sabemos si no lo intentamos, ¿verdad? Entonces vamos a ponerle aquí. ¡Oh, my God! ¡Funcionó! ¡Yuhú! Sinceramente, en el chile no quiero meterme con las pastillas. Y es que siendo... Y es que... ¡A fuerza tiene que serlo! ¡Ja, ja, ja! ¡Está feo este pedo, güey! ¡Hay que hacerlo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Un video! ¿Qué pareciste de una idea tan curiosa? Me pregunto... ¿A dónde conducirá? ¿Señor medianoche? ¿Estás ahí? ¡Oh! ¿Qué es eso de ahí arriba? Unas... Una mano con... Con... Lombrices saliendo así de rojas. Bien feo. Capítulo 2. Parte 2. Doble personería. ¡Uh! Estamos en la parte 2 de capítulo 2. ¡Qué cosas, no! ¡Ja! ¡Oh, my God! ¡Fíjate eso! ¡Oh! ¡Visto! Ya ni leí abajo por estar viendo eso. ¿Eh? ¿Qué es esto? ¿Un sombrero? ¡Señor medianoche! ¡Oh, no! ¡Tu cabeza! ¡Gatito! ¡Ay, Dios! Eso no sonó bonito. Hay que encontrarlo. ¿Qué es esto? Bienvenida a casa, hermosa gatita. ¡Ja! Esperamos que te guste tu nueva cama. Sé buena y comete tu comida. Con amor, clara y mía. ¡Clara, mía! Esa no suena bonito. ¿Son ojos? ¡Ja, ja! A ver, como dijo, o sea, a lo mejor necesita ver más cosas para el quien quiere ver más. ¡Tenemos un cuchillo! Esa no suena. La miel, no sé si se parece a una marca de miel que hubo hace tiempo Creo que ya será todo, una tetera Vamos a cerrar la ventana, acá ya se abrió Es que vi esa foto, si era medianoche, esas niñas se llevaron a mi gato Niña para mantener calientita, esto no lo vi Un fogón para cocinar, mi mamá me contó cómo usaría esto O sea, una estufa Aunque no me gusta encender las herillas A ver, ¿pasamos de este lado? Bueno, no hay mucho, mira, hay más carnes ¿Qué pedo con eso? Este no me trae buenos recuerdos Una bolsa huele bien, no la tocaré No me gustan mucho las judías Sal Un muy buen ingrediente Esto suele como una hierba que tenemos en nuestro jardín ¿Qué es esto? Una cosita pequeña tan extraña Parece una semilla Seguro que son los pequeños insectos Ah, sí, las honguitos Pimienta Siempre viene bien para derrazar la sopa ¿Qué acaso haríamos una sopa? ¿O por qué no estás llevando puros ingredientes así? Son ingredientes, pues Mira un oso Un bailarín con sus zapatos Ah, no tiene zapatos Wow Ah, son cerillas O sea, cerillos Para que entiendan Podemos cortar una flor, a ver No se puede Ok, entonces no lo hagas Wow Dulces y caramelos Esto no huele muy bien Fíjate Aquí están apareciendo Pues no tan juntas En la otra estaban juntas O sea, pues Estaban juntas Literalmente Qué miedo Wow Qué mujer tan misteriosa Me gusta la rosa azul Ah, no vimos qué decían Sus caras me resultan familiares Pues no será la misma foto que vimos hace rato Qué garcita tan pequeña En medio de ninguna parte Cómodo y acogedor Un florero Ok, hoy vemos un florero ¿Es un cerdo volador? No sé si algún simpático animal Querría volar con nosotros Buena pregunta Ahora comprendo Qué es lo que quería el ciervo Ok No quería volver a pegarse la cabeza Ah Ah, el ciervo del capítulo 1 Ya entendí Delicioso y hermoso No puedes coger nada No tienes hambre No manches Está bien flaquita Bueno, en fin de cuentas Pues creo que hasta aquí Les voy a dejar Porque ya iniciamos también Una segunda parte del capítulo 2 Y la verdad Está viendo que está muy interesante Y me estoy llamando Mucho miedo La verdad Y ya es bien altas horas de la noche Ya sabes Luisito siempre juega A estas horas de la noche En fin de cuentas Así que espero les haya gustado Un like Si les gustó Suscríbanse Pero los que no están Seguiremos subiendo este juego Porque la verdad Me intrigó mucho Me llamó mucho la atención Clavarme así muy bien Y la verdad Pues quiero terminarlo Quiero saber esta experiencia De este juego Que la verdad Bueno, la verdad La verdad La verdad Me emocionó Me clavó Y me encantó Sinceramente No, o sea Que ustedes a lo mejor Piensen que puedes llegar a ser Un juego de niña Perdón Pues no tanto La verdad Si he visto también Varios youtubers Por así decirlo Este Jugando este juego Y son hombres Son masculinos O sea Entonces aquí no hay No hay Debo decir que Un género específico Para jugarlo Así que En fin de cuentas No nos llegamos mal Más Nos despidimos hasta aquí Los dejamos más bien hasta aquí Y nos vemos en otra Un like Si les gustó Suscríbanse Si no lo están Así que Nos vemos en otra Hasta luego